Hola, ¿qué tal? Hoy continuaremos con algunas recomendaciones del plan de alimentación que es seguimiento del video del día de ayer. Cuando vayamos al súper, por favor, no incluyamos alimentos que no estén en nuestra lista. Siempre pensamos en llevar algo extra por el antojo o por si se ofrece. El problema es que casi siempre se antoja y casi siempre se ofrece. Así que terminamos aboteando nuestro propio plan de alimentación. También a veces justificamos que compramos frituras o jugos, ya que es para los niños. Es evidente que terminaremos comiendo ese algo que era para los niños. De cualquier manera, tampoco es un buen alimento que debemos de llevar a nuestros hijos. Así que mejor evitemos llevar los antojos para evitar el autosabotaje y para prevenir que también los niños coman alimentos no saludables. Algo que también es importante al momento de comprar alimentos es que no nos dejemos llevar por las promociones. Siempre encontramos galletas, cereales, papas y este tipo de alimentos ultraprocesados que no están en nuestro plan de alimentación. Pero al verlos en promoción comenzamos a creer que los necesitamos comprar. Que es una gran oportunidad para nuestra economía y que si lo llevamos estamos haciendo una compra inteligente. Evidentemente, esto no es cierto. Sigamos al pie de la letra lo que tenemos escrito en nuestra lista y que se corresponde fielmente a nuestro plan de alimentación. Recuerden llevar comida de los diferentes grupos alimenticios. Elegir una proteína como carne, que pueden ser rojas, pero cuidando que sean magras como el lomo, la pierna, la bola. Aunque hay que preferir proteínas en forma de carnes blancas como el pollo y los diferentes tipos de pescado. Elegir grasas saludables. Por ejemplo, como regla muy general, todas las grasas líquidas a temperatura ambiente son una buena opción. A excepción del aguacate y las semillas como los cacahuates, las almendras y las nueces, que son sólidas y que también sabemos que son grasas de muy buena calidad. Las grasas sólidas como la mantequilla, la manteca, el aceite de coco, el queso doble crema, son grasas saturadas y que no son saludables y hay que evitar. Mañana continuaré hablando de algunas generalidades de los carbohidratos que son un grupo alimenticio muy importante y muy frecuente en su consumo entre los seres humanos. Gracias. 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 Gracias.